Bueno, el nido vacío principalmente es la idea de cuando en una familia, en un sistema familiar, los hijos o incluso algunos integrantes de la propia familia deciden por diferentes circunstancias, ya sea laborales, por cuestiones profesionales, escolares o incluso situaciones adversas como, no sé, porque discusiones deciden cambiar, deciden salir precisamente del núcleo familiar de la localidad e incluso de la dinámica que está presente. El duelo por el nido vacío se manifiesta principalmente porque a final de cuentas es una pérdida, una pérdida significativa. Hay muchas situaciones que se pierden, por llamarlo de algún modo, por ejemplo, la dinámica familiar, se llegan a perder roles, se llegan a perder funciones que hay dentro de la propia familia. Pues lógicamente los padres, en algunos casos, sí se llegan a ver afectados emocional e incluso hasta socialmente. Es comúnmente que para los padres les sea en un primer momento difícil. ¿Por qué va a ser difícil? Por todos los planes, proyectos o incluso la propia dinámica que se va gestando durante el periodo que los hijos han estado presentes en casa. Aquí sucede algo bien importante cuando hay un nido vacío, por llamarlo de algún modo. Con la pareja sucede una serie de circunstancias o fenómenos o situaciones que se van presentando. Hay tres, podríamos hablar de tres momentos o tres puntos fundamentales para la pareja. Primero, la situación. La situación vendría a ser cuando los hijos o el hijo decide salir de casa. Segundo momento, la comunicación. Es decir, cómo se ha ido comunicando toda esta partida, cómo se ha ido comunicando ahora, el cómo vamos a organizarnos, el cómo vamos a vivir con esta partida, con esta salida del hijo. Y el tercer elemento que considero que es uno de los más importantes en la relación de pareja, que es el cómo se van a reestructurar. Porque ahora pasan a ser una vez más dos. Es como parte de un ciclo vital de la familia. Un reencuentro, por llamarlo así. Y aquí vendría a ser una oportunidad o un escenario propicio precisamente para reestructurarse en diferentes dinámicas, que ya no van a ser las mismas que eran antes con los hijos. Volver a reconocerse como pareja para poder afrontar lo que están viviendo.